Los créditos que ofrecen las tiendas de barrio y sus clientes, según expertos, se han convertido en uno de los pilares de la economía de los hogares bumangueses, quienes aseguran que prefieren fiar a acudir a los hipermercados de la ciudad. A ver, porque es práctico, es asequible, los precios son más económicos y se da la facilidad que está cerca la casa. Sí, normalmente sí, a diarios, cuando hay necesidades básicas, sí, se toma el crédito en la tienda del barrio. Es más cómodo porque está al lado del servicio y es económico, es un buen servicio. Si usted no lleva plata, le dice, yo mañana le puedo pagar, entonces el tendero le fía, en cambio en los almacenes de cadena no. Y es que en Bucaramanga y su área metropolitana existen 5.443 tiendas, que según un estudio de la Federación de Comerciantes Fenal Concepcional Santander, aumentaron sus ventas en un 2% en 2011, contrario a las grandes cadenas de mercado, que vieron disminuir sus ingresos en un 3%. Precisamente la tienda, el sitio de confianza, yo dejo las llaves de mi casa, de mi apartamento con el tendero. Usted sale de la universidad, sale mi hija, mi hijo de la universidad, le dice, allá en la tienda donde don Pedro pase, que allá le deje las llaves. Vaya, dígale a don Pedro que le preste para el bus, porque se me olvidó de dejarle... Yamile Monsalve ingursionó en el gremio de los senderos hace tres años cuando decidió administrar el micromercado Milano, negocio que vende toda clase de víveres y que se ha convertido en la tienda de preferencia de los habitantes del sector, quienes tienen la posibilidad de pagar a crédito su consumo. Una de las razones por las cuales se maneja el famosísimo cuaderno es porque la mayoría de las personas, pues, viven con un salario que no les alcanza para cubrir sus gastos o sus necesidades durante el mes, entonces, pues, uno les hace como un favor que viene convirtiéndose en algo mutuo, porque, pues, al ellos cumplirme a mí, yo también cuento con ese dinero para cubrir las obligaciones que tengo durante el mes. En total, las tiendas de barrio representan el 15% del comercio en Bucaramanga y su área metropolitana.